Grem presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia diálogos con la historia un espacio dedicado a nuestros orígenes encuentros con nuestro pasado diálogos con la historia muy buenos días estimados amigos del grupo radio estéreo mayrano hoy es sábado 5 de noviembre de 2022 ya estamos en el mes de la revolución y es un gran placer darle la más cordial bienvenida esta mañana historia gracias muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión soy Luis Alberto Vázquez Álvarez hoy dialogaremos de otros gobernantes todopoderosos que dominaron a los pueblos y los sometieron duramente negándoles derechos primordiales e imponiéndoles su libre desarrollo dictadores latinoamericanos del siglo 19 séptimo programa de la serie de dictadores y primer de la serie de gobernantes absolutos y primera de dictadores y recuerden distinguidas damas y caballeros amantes de la historia que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece eleva nuestra calidad humana por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados Ignacio Alfonso Salcido Dávila licenciado en derecho y maestro en derechos humanos dedicado al libre ejercicio de la abogacía qué tal muy buenos días doctor muy buenos días al auditorio muy buenos días carlos cómo están espero que se encuentren bien en este primer sábado de noviembre carlos humberto huerta ochoa licenciado en derecho y maestro en derecho catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo buenos días doctor Luis Alberto Vázquez mi estimado no Nacho Salcido auditorios empezamos un mes hermoso como es noviembre y bueno vamos a tener como música folclórica latinoamericana de fondo y en esta ocasión vamos a escuchar carnavalito instrumental esa canción tan movida que nos recuerda precisamente Sudamérica y bueno dictador Nacho 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 quería iniciar con una visión general del dictador que vamos a comentar en estos momentos adelante por favor muchas gracias doctor me pareció pertinente porque venimos de una serie de programas en los que hemos hablado de el ejercicio del poder bajo una modalidad que se llama monarquía y obviamente al abordar ese esa modalidad de ejercicio del poder pues explicamos en su momento de que se hacía depender la legitimación cuál era la forma de gobierno cómo es que los reyes o los titulares del poder lo ejercían si era por sí mismos o por conducto de terceros carlos habló en algún programa también de manera muy acertada sobre cómo se delegaban en regiones y comarcas y demás y ahora vamos a hablar de dictadores entonces creo que lo mejor es sentar la premisa que es una dictadura vamos a empezar por decir que la dictadura es un sistema de gobierno y como sistema de gobierno pues todo sistema de gobierno tiene como finalidad el conducir a un grupo de personas que se denominan gobernados a un cierto fin o a la realización de ciertas conductas entonces todo sistema de gobierno está orientado a que las personas como grupo como sociedad y como colectividad realizan una costa u otra cosa y ese sistema de gobierno que se denomina dictadura que conocemos como dictadura se caracteriza porque el poder se concentra en una sola persona o en un grupo de personas que no están sometidas a las leyes y el control y la separación de poderes que son característicos de una democracia y podríamos decir cómo entonces los dictadores no tienen leyes si las tienen pero la diferencia entre una democracia un estado de derecho y una dictadura es que se supone se supone se supone y así lo marca la teoría del estado que en un estado de derecho el gobernante está sometido a las leyes y en una dictadura no en una dictadura lo que dice el dictador o el grupo de personas que conforman la cúpula del poder del régimen dictatorial son quienes atendiendo a la casuística de la circunstancia sobre la que se debe emitir una decisión gubernativa deciden cuál es la ley aplicable si es que hay alguna ley aplicable o simplemente toman el mando del gobierno y ejercen el poder bajo su más insondable voluntad las dictaduras por lo mismo se caracterizan por una falta de pluralismo político y por vulnerar mediante el control autoritario de la sociedad los derechos y libertades civiles de la población es natural que una dictadura si estamos hablando que se ejerce sin la observancia de un marco jurídico preestablecido para quien tiene el cargo de gobernante pues no tolere la diversidad de ideologías porque porque en el momento en el que hay diversidad de ideologías entonces se cuestionan las decisiones que adopta el dictador y este se ve obligado a dar razones para tratar de sostener cuál es el motivo que orienta las decisiones que esté tomando y eso pues es más propio de una democracia el hecho de convencer con razones de fomentar un diálogo robusto de hecho uno de los principios fundamentales de la democracia es una robusta libertad de expresión y libertad de información la dictadura entonces es un término muy prolijo porque porque no hay como comentamos puede ser por una persona puede ser por un grupo de personas pero dentro del término dictadura pueden caber sistemas políticos diferentes como es el de corea del norte de la alemania nazi la de españa franquista o actualmente arabia saudí o inclusive nicaragua el caso que estamos viendo en latinoamérica eso genera controversias y diferentes categorizaciones hay dictaduras personalistas en las que el dictador ejerce el poder debido al magnetismo personal que tiene pues un caso típico que tenemos es el de adolfo hitler la de partido que aquí se mezcla un poco pero realmente sabemos que el partido nacional socialista era un partido personalista no era un partido propiamente que perviviera en virtud de su ideología sino que el principal sustento de la legitimación de ese partido era la persona del dictador dictaduras fascistas o comunistas en función de la ideología política que les dé vida dictaduras militares civiles familiares inclusive dictaduras monárquicas que donde puede haber alguna fusión entre la manera de ejercer el poder de los reyes y las características que definen que es una dictadura también hay dictaduras autoritarias o totalitarias según el grado de control sobre la población y obviamente es una cuestión de grados la autoritaria tienen tintes de democracia son los dictadores que quieren hacer parecer como que su gobierno está soportado en la legitimidad de la voluntad popular pero realmente no es así o las totalitarias en las que de plano el dictador se vale de dos más para mantenerse en el poder el origen del término tiene implicaciones muy distintas de aquí el doctor va a hacer una aclaración muy buena según las fuentes que tomé el término de dictador surgió en la antigua roma en el periodo de la república que fue de 509 al 27 antes de cristo durante el cual la dictadura era un cargo público que el senado concedía a un individuo en situaciones de crisis el dictador debía ser una persona capacitada a quien se le otorgaban poderes especiales para gestionar una guerra o una crisis económica pero siempre ostentaba el cargo de manera temporal y estaba sometido a las decisiones del senado sin embargo el militar julio césar logró ser nombrado dictador perpetuo por el senado romano tras ganar una guerra civil césar ocupó el cargo dos años hasta su asesinato en el 44 antes de cristo acaparando el poder y sin responder ante las leyes de la república este recuerdo es el que marca la diferencia entre el significado original del término como cargo público y su concepción moderna como tirano aquí doctor usted tiene una una corrección clase que hacer a mis fuentes verdad doctor aunque yo tengo otros datos ciertamente la la dictadura nace en la roma republicana del siglo quinto cuarto quinto antes de cristo y exactamente como nos acaba de platicar el licenciado ignacio salcido era un cargo momentáneo temporal que daba el senado ante crisis el más claro ejemplo pues incinato un ciudadano romano que bajo una guerra terrible la que se enfrentaba roma y en la que no se ponía de acuerdo el senado imagínense ustedes eran trescientas opiniones lo nombran a él le dan el poder absoluto para que domine roma durante seis meses para solucionar esa guerra cincinato lo logra gana la guerra y como un caso excepcional deja el poder en manos del senado y se va nuevamente a sus tierras de labrantío donde él vivía a seguir laborando pasan varios años y viene otra crisis muy fuerte en roma y vuelven a nombrar a cincinato dictador con todos los poderes cincinato lo vuelve a arreglar y se vuelve a retirar incluso en esta segunda ocasión había gente que le decía que se quedara como emperador o rey de roma y él se negó radicalmente hubo una tercera crisis cuando él ya era un anciano de 80 años lo volvieron a llamar volvió a solucionar la crisis le volvieron a pedir que se quedara y no se quedó para nada él se fue no por nada los padres de la patria de los eeuu pusieron su nombre a un estado ahora bien el cual era la diferencia de mis datos julio césar fue nombrado cónsul vitalicio este no dictador porque no había una crisis tal cual en roma en ese momento sino que él fue cónsul vitalicio y ya se preparaba aquellos idus de marzo del año 44 antes de cristo para llegar al senado y que lo coronaran emperador de roma cuando varios republicanos entre ellos su hijo adoptivo bruto lo asesinó bruto ha pasado la historia como algo terrible malo es más la palabra en sí misma pero sin embargo eran republicanos sin embargo era gente que no quería de ninguna manera que se convirtiera roma en imperio entonces nada más el detalle es que la palabra dictador en la antigua roma y no déjenme decirles algo porque ahorita que hablemos de un personaje mexicano le van a se le va a conocer como el dictador resplandeciente todavía a la mejor en el siglo 19 la palabra dictador no era tan mala no tenía el sentido peyorativo que tenemos que hoy tiene y esa era esa era mi aportación no sé carlos si quieres comentar algo qué tal doctor nacho auditorio pues bienvenidos a esta saga de una categoría de impresentables está bueno aquí el punto es como dice como de chinos compañeros que me precedieron bueno estamos hablando de un poder omní modo estamos hablando de un poder único que no admite contrapesos no admite división de poderes puede estar este de este regulado vamos a decir al menos técnicamente en un ordenamiento jurídico pero no un ordenamiento jurídico que se hace a modo no permite un contrapeso de otros poderes existen existiendo un poder de facto absoluto concentrado en este en esta persona o personas porque también pueden ser también fueron muy famosos ahora cuando hablamos de méxico los famosos triunviratos que una camarilla que gobernaba para pocos ahora bien ya que nos estamos acentuando un poquito a a nuestro origen muchos de estos y no necesariamente tiene que pasar en méxico pasa en américa latina puede pasar en europa como pasó con napoleón empezaron con la palabra latina que bueno que su origen es latino pero que en castellano le decimos caudillo el caudillismo caudillaje viene del latín capitelium cabeza es la el cabecilla un líder puede ser político puede ser religioso puede ser militar o un liderazgo social a la cual la gente sigue en aquí en ideas movimiento o una guerra entonces los caudillos por lo general pues serán gente más bien el dictador en su momento fue caudillo fue un líder y no quiere decir que es el buenos o malos liderazgos yo he comentado y lo he platicado en clases y lo he platicado con clientes que más allá de la bondad o maldad de seres humanos a veces las buenas personas tomamos decisiones equivocadas y en ese esta y en ese encimismamiento en ese decirme no en absoluto la verdad o o sentirnos los absolutos indispensables pues bajo ese pensamiento y sentir pues se dejaron venir esta saga de dictadores en su tiempo en sus circunstancias podemos hablar genéricamente de napoleón pues que estaba en contra precisamente de del abuso de los de los reyes y termina como convirtiéndose en un dictador absoluto al declarar autoproclamarse emperador ahí están los las cuadros icónicos que le arrebata prácticamente al papá la corona de emperador y se la ciña a sí mismo ya después coronaría a josefina entonces ese tipo de cuestiones estas circunstancias que envuelven a la persona por el ejercicio del poder de sentirse su indispensabilidad como si fueran a ser eternos como si siempre la gente los quisiera los necesitara los amara los venerara este pues sí son gente que esos aspectos permiten que esa condición humana los sea obligado a tomar determinaciones ahora en esta saga como dije yo de impresentables vamos a hacer un balance objetivo porque no todas sus decisiones esencialmente fueron malas esencialmente fueron equivocadas hay unos que fueron grandes reformadores hay unos que sentaron bases sociales organizacionales hasta económicas pero ninguno de ellos justifica abusos frivolidades y sobre todo excesos y muerte ahí por lo pronto vamos a dejar que se puede que este sea el anzuelo para la curiosidad de nosotros nuestros escuchas gracias muy bien carlos después de la excelente presentación que nos hizo nacho de lo que es el origen de la dictadura y con este comentario vamos a hacer una breve pausa pero déjenme decirles que me gustaría al regresar con nuestro tema es dictadores latinoamericanos del siglo 19 que buscáramos a la mejor cómo es que los primeros dictadores llegaron de decía carlos hace un momento lo de caudillos en su mayoría fueron caudillos pero vamos vamos a la pausa y al regresar vamos nosotros a encontrar ese origen de los dictadores latinoamericanos el diálogo continúa después de esta pausa escúchanos en línea a través de triple w punto noticieros grem punto com punto mx diálogos con la historia q 91.1 fm es tiempo de continuar dialogando con la historia escúchanos en línea a través de triple w punto noticieros grem punto com punto mx diálogos con la historia q 91.1 fm regresamos a diálogos con la historia estamos platicando acerca de los dictadores latinoamericanos del siglo 19 con nosotros carlos humberto huerta ochoa licenciado en derecho maestro en derecho catedrático universitario abogado consultor con acentuación de amparo ignacio alfonso salcido davila licenciado en derecho maestro en derechos humanos dedicado a libre ejercicio de la abogacía con su bufete garay y salcido y bueno vamos a ver cómo fueron los primeros dictadores creo que licenciado salcido nos quiere hablar del primer dictador formal que existió en la américa latina así es y de hecho quiero tomar una idea muy interesante que dejó carlos al final de su intervención en el en el segmento anterior sobre el hecho de que tendemos a dotar de puras características negativas a los dictadores pero como en todo pues no 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 todo es un solo color menos cuando se trata de gobiernos y realmente el principio que debe requiere el orden social no es el de la bondad absoluta sino el del menor de los males y a qué me refiero como bien dijo carlos no todas las decisiones de los dictadores son desacertados pero más allá de las decisiones yo lo que quisiera preguntarles a ustedes es consideran o no que las dictaduras son a veces no nada más deseables sino necesarias para establecer el rumbo correcto de los países bajo una concepción y si se quiere ver ideal y real también porque el tema de de cincinato seguramente tiene también mucha parte de de idealidad en cuanto a que no tenía ningún problema por ir ejercer el poder y luego dejarlo como si nada después de arreglar las situaciones digo porque después de todo estamos hablando de sociedades de humanos y no nada más era cincinato sino las personas que estaban debajo de él que cuando él se iba pues seguramente dejaba gente inquieta por continuar en el ejercicio del poder no sé si me explique pero el punto es será será que las dictaduras no nada más son indeseables sino en un cierto punto deseables y hasta necesarias para corregir el rumbo de los países y esto viene a colación precisamente sobre en relación perdón a la historia de américa latina y de sus luchas de independencia porque sabemos que varios de los gobernantes estuvieron en el poder en esos países después de lograr la independencia de los pueblos pues llegaron a ostentarse bajo características dictatoriales verán ejercer el poder bajo bajo un tipo de régimen que pudiera ser catalogado de esa forma y al final de cuentas lo que tenemos en latinoamérica pues es si se quiere un conjunto de estados de incipiente democracia porque no creo que ninguno de los países latinoamericanos pueda catalogarse como una democracia ya lograda pero si mediante el ejercicio duro del poder que caracteriza a las dictaduras a los ejercicios dictatoriales pues se logró encauzar el orden en los países un ejemplo más reciente que obviamente siempre debatible pero lo tenemos en en singapur un aspecto muy importante de este programa también que a mí me parece relevante aparte del tema de la gran trascendencia que tuvo la revolución del país del que vamos a hablar es como la historia también tiene tintes de racismo y de clasismo porque porque yo creo que sólo aquellas personas del auditorio que les guste mucho el estudio de la de la historia latinoamericana van a saber las los pormenores de la vida y obra de ya en ya este salines no obstante que fue un gran libertador y se le considera uno de los padres fundadores de haití y lo importante no es tanto si eres o no uno de los padres fundadores de haití sino el hecho de que se impuso en su tiempo a uno de los ejércitos más poderosos no del mundo de la historia estamos hablando de los ejércitos que estaban bajo el mando no directamente de napoleón una parte porque mandó a su cuñado leclerc a hacerse cargo de los plenitos intestinos que estaban aconteciendo en haití en ese momento se llamaba santo domingo el país y derrotó a las fuerzas francesas para liberar haití y claro después bajo una óptica moderna cometió lo que catalogaríamos como atrocidades que fue el revertir ese odio que se tenía contra los esclavos por parte de los blancos ahora al revés es decir ahora eran los esclavos los estaban en el poder de ellos creo si no si no me si no me mienten mis fuentes y la revolución y la independencia haitiana es la única lucha de esclavos que ha tenido éxito a la historia al grado de crear un país de constituir una nación es algo que doctor no sé si usted tenga una una información adicional pero según lo que investigué se puede catalogar como la guerra de independencia haitiana la única lucha de esclavos que verdaderamente ha tenido como consecuencia la constitución de una nación y a qué iba con el tema del racismo en la historia que voces actuales han establecido que la falta de mérito que se otorga y la falta de menciones que se otorgan a Jan Jax de Salines deriva número uno de ser esclavo antes de ser general y antes de ser emperador porque se convirtió en emperador de la república haitiana independiente bueno ya no república sino que la convierte en un imperio era aparte de ser esclavo afrodescendiente con sus rasgos físicos característicos de las personas afrodescendientes además era analfabeta y por otra parte pues si incurrió en cuestiones extremistas porque cuando logró liberar a su país del yugo francés mandó exterminar a todas las personas blancas que quedara excepto aquellas que fueran importantes para la educación de los nacionales entonces la cuestión que surge es por qué personajes como napoleón una parte como leopoldo segundo de bélgica o como adolfo hitler como franklin de lano ruswell figuran entre los hombres más destacados para bien o para mal pero se les menciona es decir están allí pero inclusive es es difícil encontrar información a fondo sobre Jan Jax de Salines porque pues porque él desarmó la falacia que construyó también de charles darwin con sus escritos sobre la raza sobre la supremacía blanca sobre la raza superior debido a que con un ejército de esclavos sin recursos logró derrotar al mejor ejército de la época y como dije a uno de los mejores de la historia entonces el punto es que este personaje si bien no tenía las credenciales académicas se le cataloga como un genio militar al grado de que aún instituciones que se encargan de formar militares continúan estudiando sus estrategias uno de los generales del ejército de vietnam dijo que las estrategias que adoptaron para poder desear al ejército norteamericano se basaron en parte de las estrategias que adoptó durante la guerra de independencia de haití Jan Jax de Salines es decir de ese tamaño todavía en 1970 hace 50 años se le estaba estudiando no obstante que esas batallas tuvieron lugar en el año 1800 por allí el nombre de Jan Jax de Salines entonces si bien se podría se podría bajo un correcto análisis histórico colocar como un gran libertador de uno de los de los pueblos porque un dato importante que comentamos en el corte doctor haití es el segundo país del continente americano en obtener su independencia cuál fue el primero eeuu de américa y todos nos acordamos de eeuu de américa y del segundo nadie se acuerda de ti claro también tenía unas unas formas no nada más por el hecho de haber de haber mandado aniquilar a todas las personas blancas que quedaron sino que el lema de él era libertad o muerte él no decía libertad igualdad fraternidad él decía libertad o muerte y también cuando estaba en guerra su su máxima era cortar cabezas y quemar casas pero aquí obedece todo esto es decir que es realmente lo que ocasionó esa ira que es lo que ocasionó esa venganza tan digamos sin matices en contra de todos los blancos pues obviamente el trato que los blancos europeos dieron a las personas afrodescendientes en haití no se hubieran generado esta ira interna y menos aún hubieran seguido todos los pobladores porque aquí estamos hablando de que él no lo hizo solo esto es una guerra de independencia y una guerra no se entiende sin un ejército y un ejército no se entiende sin una ideología que seguir las personas en la guerra mueren por ideales no mueren por por una paga económica en las grandes guerras en las que se ganan no mueren porque es lo que es lo que es lo que diferencia entre un soldado que está luchando por un ideal y un mercenario el mercenario va por la paga pero tratándose de guerras de independencia sabemos que lo que gana son los ideales y aquí era tanto el yugo y la falta de dignidad que aquejaba a los esclavos de aquí que entonces pasó como algo deseable el hecho de que se cortaran las cabezas de todas las personas blancas que quedaran y de que la forma de hacerlo fuera simplemente decir vamos a obtener la libertad o va a haber muerte hasta aquí dejo mi intervención no sé si usted o todos carlos tengan algo que comentar sobre ya ya de salir me parece un personaje sumamente interesante sobre el que muy poco se habla excelente excelente carlos querías comentar algo pero excelente este de muy poco se habla nacho como bien apuntas porque es opacado valga medicina ánimo de ser sarcástico por ser afrodescendiente por el padre de la independencia françois toussaint loubertour que era afrodescendiente que era esclavo como él y que fue el que alcanzó grado también de de general y este bajo y bajo sus órdenes estuvo ya en jac de salins para luchar contra precisamente el ejército francés entonces ellos fue una guerra de cuerpo a cuerpo hasta que es capturado por el ejército este napoleónico y de hecho es llevado juzgado y ejecutado allá en francia precisamente por este tu celubertura entonces como dije en esa situación de sentirse el indispensable ya en jac de salins pues empieza una campaña pues bastante agresiva la idea y y la idea original era pues declararse una república independiente asumirse como gobernador de la república de haití pero como bien dices tú nacho este y nos dice la historia este empezó una cacería porque más que guerra fue una cacería de la raza blanca y se habla que entre los meses de febrero y abril de 1804 murieron aproximadamente entre tres mil y cinco mil personas de la raza blanca como se explica eso baja luz de la razón bajo la luz del derecho bajo las razones o argumentos que cualquiera de nosotros que tenemos un mínimo de sensibilidad e inteligencia podemos este tratar de de explicar o asumir entonces no dudemos que la esclavitud queda una serie de resentimientos y aunque todavía no existían aquellos años hay que decir lo complejos de la personalidad entonces dentro ese entorno personal este ya en jac de salins podemos decir echa en corrida a los ejércitos franceses con un costo muy alto y llega tanto su fanatismo para liberar al pueblo este haitiano que se habla de un incidente de que se le pone un poco al brinco un cura un sacerdote nombre jose vázquez porque estimaba que era la forma como operaba el ejército era hasta satánico y lo mandó a quemar vivo entonces llega un momento en que quiere porque era de ese entidad de ese país del cual por cierto hay que hacer una punta histórico geográfico haití en su momento cuando fue conquistado tanto por los franceses como por españoles no tenía ese nombre del nombre de la española y debido a pugnas entre conquistadores franceses y españoles fue como dividieron la nación la división blanca hispánica corresponde conocemos como santo domingo y haití lo que fue vamos a decir la colonia francesa el estado por población afrodescendiente y sobre todo un estado que hasta nuestros días en cuestión económica vive una pobreza terrible con epidemias con pandemias de cualquier tipo de diverso índole entonces un estado sin duda muy castigado entonces no no se explica no se explica este este tipo de actuar precisamente y ahí es donde el cuando el caudillo se vuelve cacique y el cacique se vuelve como emperador es precisamente cuando en 1804 hasta sus últimos días este se asume él como emperador de de haití y lo más tremendo así como tú apuntables alberto así como por bruto él es presa de sus propios colaboradores andré peitón y henry christophe quienes tras de su muerte se repartieron el poder en la innovación pero primero acabaron con él si este como un detalle último ya para terminar intervención él tuvo un descendiente su bisnieto cincinato le con válgame la redundancia que también fue presidente de haití entre 1911 y 1902 hasta aquí mi intervención es cuando doctor gracias contestando la pregunta que hacía nacho no no conozco un país que haya sido independizado por los esclavos y se hayan quedado ellos como dominantes ha habido participación de esclavos en muchas ocasiones en muchas revueltas o revoluciones de independencia pero no se han quedado como amos de del país no sé sería cuestión de revisar uganda con ir y a mí una cosa de esas pero se me hace se me hace muy difícil lo que sí es determinante es que cuando ellos llegan al poder sucede lo que ustedes han mencionado hay una tremenda destrucción de personas ya no a decir la venganza de cómo se vivió la esclavitud es terrible pero vamos a hacer una breve pausa y al regresar continuamos platicando de los dictadores latinoamericanos el diálogo continúa después de esta pausa escúchanos en línea a través de triple w punto noticieros grem punto com punto mx diálogos con la historia q 91.1 fm es tiempo de continuar dialogando con la historia escúchanos en línea a través de triple w punto noticieros grem punto com punto mx diálogos con la historia q 91.1 fm regresamos a diálogos con la historia estamos platicando de los dictadores latinoamericanos del siglo 19 con nosotros ignacio alfonso salcido dávila licenciado en derecho maestro en derechos humanos dedicado al libre ejercicio de la abogacía y carlos humberto huerta ochoa licenciado en derecho maestro en derecho catedrático universitario abogado consultor con acentuación amparo y bueno creo que hay una pregunta pendiente que hijo le está medio difícil nacho así es doctor no me contestaron el bloque anterior a la pregunta que les hice sobre si los regímenes dictatoriales no nada más no son indeseables sino que a veces son hasta necesarios es decir que llegan ocasiones en los en las que hay tan poco orden y tan pocas ganas de las de las personas que componen a la sociedad de seguir el orden que se requiere mano dura para homogeneizar voluntades por la fuerza y una vez que eso logra su objetivo entonces ahora sí dar paso a una democracia por qué pues porque yo me acuerdo mucho de lo que usted comentó sobre cincinato cómo es que se le nombra dictador se le dan todos los poderes y todos los poderes son todos los poderes eso quiere decir implícitamente que a los presidentes pues les podemos hacer lo que sea para que no decidan porque son todos los poderes para uniformar y conducir al pueblo hacia hacia el resultado que sea mejor para la colectividad obviamente todo tiene que ver con cuestiones éticas y valorativas sobre qué es lo mejor o qué es lo peor pero al margen de eso es las dictaduras pueden considerarse en ocasiones como deseables y hasta como necesarias para corregir una sociedad como ente social vamos a aplicar esta de equiparar al cuerpo humano con la con la colectividad para corregir a una sociedad enferma es decir una dictadura puede ser la terapia intensiva de una colectividad desordenada les dejo la pregunta porque no me la han contestado muchas gracias es cierto carlos deseado la palabra hay ignacio no sé si te guste la ópera yo sé que a luis alberto sí pero me hace recordar el segundo acto de la ópera a ida antes del ritorn avinchidor que dice exterminio el invasor bueno siguiendo a giuseppe verdín yo diría que un dictador esencialmente la escena este tiene que llegar a un punto de equilibrio entre dos fuerzas que se disputan el poder llámese centralista federalista unitario federal como le quieras llamar yo siento que a veces y recuerdo mucho mi maestro yo sé que me está escuchando ricardo cisneros es el problema es que tú pones un dictador luego como lo quitas si una alguien que llegue a poner un orden tiene que respetar un orden jurídico si yo dicto yo ejecuto asumo poderes y si no me los dan yo los yo me los doy yo me los otorgo si constitucionales o para constitucionales o como le quieran llamar un momento determinado según yo no lo no lo pone nombre apellido pero hablamos de un estado de una nación una patria por así decirlo que hay dos fuerzas o varias en disputa y que lo está y lo que está en juego es la identidad nacional los valores fundamentales de la familia los valores pues si tendría que llegar una persona o un grupo de personas este si saben que como una transición o vamos a tomar una serie de medidas esas medidas pueden ser económicas pueden ser administrativas pueden ser jurídicas puede ser inclusive hasta de carácter penal para efecto de sancionar de cumplir con la ley y podemos ir a hacer una purga una purga interna yo siempre he dicho tú quieres mejor institución haz una purga interna y la talacha es desde los pisos de arriba hasta abajo eso yo lo vería un punto de una labor dictatorial porque se dictan órdenes y se ejecutan para llegar a un objetivo a un fin vamos a decir hasta una dictadura con una planeación estratégica no pero el problema es que la tentación es muy 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 latente sientes tanto poder ves que todos dicen sí señor sí señor así lo hago no lo hago y es mucho y aunque en términos técnicos pues no fue un dictador sirwisto en churchill pero como se asumió el mismo como hasta padre de la patria pues llega un momento que ya te envuelven en esa nube hasta y a veces no eres tú como líder a veces es tu nube de colaboradores tu burbuja de colaboradores a veces te pueden hacer que pierdas un poco de piso pero que es un momento tendrá que ser muy casuístico situaciones históricas contextos en el que ver una posibilidad de que de que una dictadura puede ser como algo transitorio para un equilibrio o una transición de un régimen a otro hasta aquí mi respuesta en ejercicio de mi libertad expresión a mi nación salcido muy bien carlos no yo yo repito la expresión de carlos hay nacho que preguntas vamos a manejar un concepto cuando hay una crisis en un país y desde punto de vista de quién se ve la crisis yo pienso que si fuera una visión general de todo el país de la por lo menos una inmensa mayoría de los habitantes del país sintieran esa crisis a lo mejor podría buscarse una persona tipo cincinato que coincido con carlos difícil con de conseguir que cuando termine la crisis se vaya porque dicen que el poder enloquece y el poder absoluto enloquece absolutamente es decir cuando yo puedo considerar que realmente hay una crisis que afecta totalmente al país y a todos los habitantes para que en ese preciso momento surja el dictador vamos a los hechos de los dictadores que vamos a platicar ya no ya no este programa sino el próximo vamos a ver que muchos de ellos fueron invitados por ciertos sectores de la sociedad para quedarse como dictadores para hacer los amos y señores por lo que entonces en aquellos siglos se llamaba los notables pero quienes son los notables son un grupo reducido de ciudadanos que controlan fuertemente el poder ya sea el poder económico ya sea el poder eclesiástico ya sea el poder político incluso el poder social ese grupo reducido de personas un día decide que hay una crisis fuerte en un país y que necesitamos una mano dura que venga e imponga la situación de tal manera que ya se acabe la crisis porque entre todos no nos ponemos de acuerdo porque somos muchas opiniones somos muchos los que queremos controlar y entonces hay alguien que venga y nos diga quién va a resolver esto sucede muchas veces por ejemplo en muchas empresas cuando se contrata a un asesor externo que venga a corregir los errores de las empresas eso se da normalmente y yo lo he visto pero a nivel de una nación yo creo que sería solamente válido cuando el origen de este dictador sea un acuerdo de los grandes sectores de la población que incluya una por lo menos 60 70 por ciento de los habitantes del país que estén de acuerdo en conseguir eso porque si me van a traer un dictador porque el que está ahorita como gobernante está haciendo cosas que afectan mis intereses y con base en esa decisión voy a traer a un dictador no no estoy de acuerdo con ello este por lo tanto me cuesta trabajo aceptar la posibilidad de un dictador elegido por las clases poderosas que están perdiendo sus privilegios que ya no tienen los mismos derechos que siempre tuvieron y que necesitan a alguien que venga y les restituya sus posiciones eso sucedió lo vamos a ver la próxima el próximo programa precisamente en el méxico del siglo 19 esa esa es mi visión no sé nacho adelante claro no pues miren mi respuesta va a que sí yo creo que el poder como todo lo que tiene que ver con las sociedades humanas es cíclico y lo vemos en la economía es cíclico el hecho de que una economía esté sana y luego de que empiecen problemas inflacionarios o de déficit y luego que haya una una depresión todos sabemos que todo lo que tiene que ver con economía es cíclico y no es diferente a lo que tiene que ver con el poder porque porque se trata de cuestiones que que están relacionadas con una masa indeterminada de personas y entonces es imposible mantener de manera permanente una homogeneidad lo mismo ocurre pienso cuando se trata de los gobiernos por eso es que los países mudan de partidos políticos mudan de formas de gobierno porque el ejercicio de poder es cíclico pero no nada más las ideologías en cuanto a la manera de escoger al gobernante por cómo piense sino también por cómo llegue al poder y creo que claro obviamente no es que yo desee una dictadura yo estoy tratando de ser objetivo en el análisis histórico y creo que llega un punto en el que los pueblos pierden tanto la noción sobre cuál es la razón de la legitimidad del poder que a veces es un mal necesario que llegue una persona inclusive ilegítima doctor porque ya ahí va mi principio si es una persona que tenga ideales firmes y uniforme logra homogeneizar y uniformar a los gobernados aunque sea con mano dura para conseguir fines nobles parado pero eso es muy complicado lo que suele pasar es lo siguiente que sea una persona despotar que sea una persona ególatra que sea una persona que ejerce el poder por el poder y para sí misma y entonces se produce un efecto curioso que él parte del principio de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y los que antes eran enemigos y se estaban peleando por otras cosas se alían y encuentran fines en común para derrocar al dictador y después del dictador sale una nación más unida porque resulta que ese dictador logra que el grupo el colectivo social se una aunque sea para derrocarlo pero al menos queda dentro de la estructura social esa unidad forzada que derivó de lo necesario para quitarlo del poder no sé si me expliquen entonces creo que de alguna manera o de otra llegada a una situación de crisis absoluta o de pérdida absoluta de las razones que legitiman al poder pues una una dictadura es una cuestión yo pienso hasta necesaria y lo podría denominar de alguna manera no creo que sea más la más apropiada pero es la que se la mente hasta natural en los ciclos del ejercicio del poder en las en las naciones y podríamos yo creo que encontrar esta situación actualmente es decir porque por ejemplo en el mundo de la posguerra empezaron a imponerse otra vez personalidades nacionalistas como donald trump como bolsonaro porque después de que las las guerras mundiales nos enseñaron que las naciones deben de mirar por fines comunes globales nos volvemos a encontrar con principios de aislamiento como ocurrió con el brexit a las a las personas a las generaciones se les van olvidando los motivos que llevaron a la su realidad y entonces al no conocer estos motivos a profundidad tienden a repetirlos y eso se dijo hace muchísimos siglos que quienes no conocen la historia tienden a repetirla pero porque quienes la conocen también tienden a repetir la doctora entonces esa esa es mi opinión al al respecto no sé si alcancemos a entrar en este bloque a empezar a hablar ya de algún dictador en concreto o si ya nada más que continuamos comentando por el tiempo que nos queda pero usted me indica si no no en primer lugar una opinión muy respetable una argumentación muy válida la que nos acaba de presentar nacho salcido respecto de porque si como muy válida la de carlos en esa duda general si no no nos queda ya mucho tiempo se nos quedan en el tintero Juan Manuel de Rosas de Argentina José Gaspar García y Rodríguez de Francia Velasco Yedros de Paraguay y Antonio de Padua María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón de México se nos quedan en el tintero pero muy padre porque lo podemos ver la próxima el próximo programa sea el sábado 12 pero déjenme entonces nomás adelantar un tema rápido miren la independencia de América Latina que se va a dar hacia hacia más o menos mil ochocientos veinte veintiuno era compuesta a la América Latina por muy pocos virreinatos en realidad era la Nueva España Nueva Granada Nueva este virreinato del Perú y el virreinato de Buenos Aires o o o de la Plata solamente eso era y todos los países estaban unidos ahí cuando se logra la independencia Simón Bolívar tiene el sueño el sueño bolivariano de que este América Latina se convierta en una sola y única nación y sin embargo resulta que había habido capitanes generales que habían logrado la independencia de los países porque vamos a ver que el héroe de independencia de cada país es diferente al del otro país que de pronto sintieron que ese sueño de Bolívar que por cierto Bolívar cuando fallece dice que una de sus últimas frases es América Latina es ingobernable ese sueño de Bolívar va a convertirse en guerras guerras que ya tendremos oportunidad de platicar incluso a través de sus dictadores para dividir a las naciones pero para no irme muy lejos voy a referirme al virreinato de la nueva España cuando termina el imperio de y te olvide lo que hoy conocemos como Centroamérica se separa de México convirtiéndose en las repúblicas unidas de Centroamérica ya no son de México eso fue en el 24 bueno está bien un país que se separa de México pero no no cada uno de los líderes de esas naciones me refiero a Guatemala de Salvador Honduras Nicaragua etcétera cada una del cada líder de esas naciones se separa porque quiere ser cabeza de digo quiere ser ratón cabeza de ratón en lugar de ser cola de león y se convierte en pequeña se fragmenta toda América Latina y de esa fragmentación de hacia mil ochocientos veinticuatro mil ochocientos veinticinco mil ochocientos treinta van a nacer precisamente muchos de los dictadores que vamos a analizar qué les parece si dejamos entonces para la próxima para el próximo programa el tema de dictadores latinoamericanos del siglo diecinueve segunda parte totalmente de acuerdo y bueno como siempre he disfrutado mucho este diálogo con con ustedes y con el auditorio gracias por escucharnos gracias gracias Nacho Salcido gracias Carlos Sancho Huerta gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel la coordinación general gracias a Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes estimados amigos los esperamos el próximo sábado muchas gracias muy buenos días muy feliz fin de semana grén presentó diálogos con la historia la charla concluye por esta semana pero nuestra raíz es extensa por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión encuentros con nuestro pasado diálogos con la historia